¿Tú estás campando? Nada, ajá. 224 mensajes. ¿224 mensajes? Sí. ¿Por qué? Porque sí, no sé. ¿Qué haces? Cuéntame un chiste para la página web. ¿Ah? Cuéntame un chiste para la página web. No, yo no sé, marico. ¿Cómo son los contras chistes? No sé, no me siento ningún chiste. ¿Tú eres un chiste? Ah, bueno, yo soy un chiste. Albertap. ¿Cuál es la contraseña? Gracias.